Para este licuado tenemos aquí un litro de agua, una manzana ya partida en dos, ya sin semilla, un platito de avena, y esto lo vamos a licuar juntos. Vamos a poner dos cucharadas de azúcar, ¿saben por qué azúcar? Porque yo tengo la glucosa baja, entonces yo tengo que tomarle un poco de azúcar, y esto lo vamos a llevar a licuar. Bien, bueno, perfecto, y aquí ya tenemos nuestro licuado de avena, manzana, agua y azúcar. Además de refrescante, es muy agradable, muy rico. Amigos, como pueden ver, queda así espumosito, bien rico, sabrosísimo. Y como les decía, este licuado te sirve para bajar los niveles altos de triglicéridos y de colesterol. En mi caso, a mí se me baja un poco el azúcar, y con ese azúcar, pues va a aumentar mis niveles de glucosa, y por lo tanto me cae muy, muy bien. De verdad, los invito a que lo tomen, si tiene únicamente glucosa y triglicéridos acelerados o altos, pues haga este licuado, de verdad, les va a ayudar muchísimo. No sabe cuánto les va a ayudar, de verdad, que si usted siente luego, luego, esos síntomas de triglicéridos y colesterol, no deje pasar más tiempo. Inmediatamente compre su manzana, agua y su avena, y lo va a licuar y se lo va a tomar. Eso le va a ayudar inmediatamente a bajar esos niveles altos del colesterol y triglicéridos. Hágalo, de verdad, crea en mí, le va a ayudar. Esto es con seriedad y sin, ahora sí que sin punto de estafa o querer tener, obtener ganancias. Simplemente a mí me ha dado resultados y hay que cuidarnos, mi gente. Así es que si puede hacerlo, hágalo inmediatamente. Que Dios me lo bendiga y nos vemos en el próximo video.